Vamos a conversar con el regidor Aquino. Señor Aquino, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo es su evaluación de la gestión municipal hasta la fecha, señor regidor? Bueno, prácticamente ahorita lo que se está haciendo, ¿no? Cada miembro de la comisión permanente está fiscalizando, cumpliendo su labor de fiscalización a nivel de todas las comisiones permanentes. En este caso, quien habla, ¿no? Está fiscalizando lo que es la salud pública. O sea, el día de ayer, por ejemplo, hemos estado en el colegio Torío Polo, el colegio Francisco Pérez San Ampo, el colegio Manzanilla, viendo que se cumplan con la normatividad de saludabilidad. Y, en fin, ¿no? Cada regidor conforme una comisión, en este caso, ¿no? Está hablando por lo que es la gestión pública en general, ¿no? A lo que se refiere, por ejemplo, ¿no? A lo que es la gestión ahorita, por ejemplo, y hoy hemos visto una problemática, ¿no? Que es el caso de los trabajadores del camal municipal que están impagos. Entonces, es lamentable, ¿no? De que estos trabajadores, estando laborando, estén impagos. Y que hay, justamente, estoy por acercarme a la agencia de administración a preguntarle cuál es el motivo por el cual no les han pagado a estos trabajadores. Señor regidor, ¿estarán ustedes ya tranquilos, satisfechos, ahora que las compactadoras ya no vienen a ICA y se las están repartiendo entre las otras municipalidades distritales? Bueno, indudablemente, ¿no? En este caso, no hay otras municipalidades que están haciendo gestiones. Entonces, no sé si es con la misma empresa, ¿no?, que nos quería donar nosotros, pero, ¿no? De Parcona y Nazca, ¿no? De Parcona y Nazca. Tengo entendido, por ejemplo, en caso de Nazca, todavía están viendo si es que esto va a ser aceptado o no va a ser aceptado. Va a ser la propuesta del señor alcalde para el pleno consejo de Nazca con la finalidad de que se vea si es que es conveniente o no conveniente la aceptación de esta donación de las compactadoras. En Parcona van a ir dos. Ya pagaron, incluso. Y no son chatarras, señor regidor. Tengo entendido en este caso, ¿no?, de que a Parcona también, no sé si es la misma empresa, también, Unelas, en este caso, es el que le está dando, ¿no? ¿Cuál habrá sido el convenio, no? Si es que van a tener que pagar los derechos de lo que es el fete y los adonajes o, en todo caso, les está dando una donación completa. No sé en qué forma, en qué condiciones les están dando, bajo qué término les están dando en este convenio de donación al distrito de Parcona. En el caso de nosotros, por ejemplo, lo que pasaba era que la donación ha debido llevarse al pleno antes, ya cuando, en este caso, las compactadoras se encontraban todavía en Alemania y no cuando ya estaban en aduanas, ¿no?, ya justamente solamente para el desadonaje. ¿Por qué? Porque en el Estado no existe lo que se llama regularizaciones. Están prohibidas las regularizaciones. En este caso, una contratación de servicio para un fleteado ha debido, ¿no?, los funcionarios, si en este caso no nos hicieron comunicado oportunamente al pleno, los funcionarios han debido hacer todas las gestiones para ver en qué empresa marítima trasladaban todas estas maquinarias al Perú y no agarrar y decir, no, ¿sabes que ya están en el Perú? Tienes que pagar el flete, es tanto. Y entonces, ahí va a haber complicaciones, creo yo. Bueno, no sé bajo qué condiciones habrá aceptado el distrito de Parcona y ya más adelante reñirá las cuentas que corresponden. Pero, ¿ustedes qué proponen ahora que la basura sigue llenándonos al cuello a todos? Bueno, en este caso, un grupo de regidores hemos estado haciendo coordinaciones con el patronato, justamente uno de los integrantes del patronato ya está en Estados Unidos, con la finalidad de poder ver las gestiones para poder ver una donación de parte de algún estado allá en Estados Unidos con la finalidad de que puedan conseguir donaciones. Por otro lado, también no hay gestiones que se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Ambiente ha estado donando compactadoras nuevas, a cero kilómetros, ha donado a la Municipalidad de Ayacucho, ha donado a varias Municipalidades de Lima y otras regiones como Juní. Entonces, es necesario, ¿no? En este caso, ¿no? Hacer gestión con la finalidad de poder tener también maquinarias que cumplan con las expectativas y garantía de que estas no se van a lograr en un año o dos años, que tengan una vida más larga con la finalidad de prestar un servicio continuo a la ciudad. Pero un informe del Ministerio de Transporte dice que están en buenas condiciones y no son miles y miles de kilómetros que tenía. ¿Por eso que lo adquirió Parcona o por eso que se lo está peleando Nazca también? Bueno, yo he podido hacer un informe previo del mismo Ministerio de Transporte que el mismo Ministerio de Transporte concluye que es un pre-informe, no es un concluyente. ¿Por qué? Porque la evaluación final la tienen que hacer los especialistas que están adscritos al Ministerio de Transporte y Comunicaciones y ellos son los que se pronunciarán a ver si es que cumple o no cumple con las normatividades técnicas exigibles aquí en el Perú. Efectivamente, los trámites que pueden hacer el patronato y con la aprobación de algunos regidores ahí en Estados Unidos, ¿cuánto tiempo demorará? De repente, toda la gestión que queda, ¿no? Año y medio. Bueno, se están haciendo las coordinaciones. Vamos a tener comunicaciones en el mes de junio a ver qué es lo que se ha podido lograr. No solamente van a ser compactos, también se están viendo barradores y otros maquinarios que podrían beneficiar a la municipalidad. ¿Algo más que agregar sobre esto? ¿Su trabajo fiscalizador? ¿Cómo va lo de la compra de las camionetas y otras cosas? Bueno, justamente, ¿no? En este caso, por ejemplo, vengo de una coordinación que se estaba haciendo con el sugerente de Parques y Jardines con la finalidad de que se vea un trabajo más continuo en lo que son las áreas verdes. Porque se está recuperando, la municipalidad está haciendo un esfuerzo, está haciendo una inversión en la recuperación de las áreas verdes, pero esto también tiene que ver un mantenimiento constante. Porque, ¿de qué vale, no? De que hagamos, construyamos una área verde, ahora y por hoy día, recuperemos una zona abandonada, la hagamos de área verde, ¿no? Y después la abandonemos por falta de presupuesto para mantenimiento. Entonces, se están haciendo las coordinaciones con la finalidad, pues, de que ya al menos las áreas verdes que se han recuperado en 2015, 2016, estas se den un mantenimiento adecuado, porque muchas, hace que todos hemos estado, muchos parques están abandonados. Entonces, se han hecho las coordinaciones con la finalidad, pues, de que se cumpla con un programa y no se den a abandonar, pues, estas áreas verdes. Los mercados, ¿sabe usted el estado de los mercados? Los mercados de la muerte, en la práctica, tienen condiciones antitécnicas. ¿No los controlan, no los supervisan, no alcanzan para ir, que se den unas vueltas, señor regidor? Sí, justamente. Todos, ¿ah? Nosotros tenemos ahorita, dentro de los programas, tenemos también supermercados, mercados, tenemos colegios, tenemos restaurantes. A nivel de la Comisión de Salud Pública, quien le habla, ¿no? Tenemos un cronograma de trabajo, conjuntamente en coordinaciones con la sugerencia, en este caso, para poder determinar, pues, y hacer los partidos continuos, con la finalidad, pues, de garantizar la salubridad, tanto los productos, ¿no?, que expenden en esos lugares, así como también, pues, en este caso, que estén adecuados y cumplan con las normas de salud pública. Finalmente, señor regidor, ¿no se siente usted traidor, según declara el Frente de Defensa de los Intereses de ICA, por haber votado en contra de la donación de las compactadoras? Bueno, ellos tienen una opinión que no la comparto, en este caso, no, no comparto esa opinión que tienen ciertos demoradores o dirigentes. Un abrazo.